La asociación de funcionarios postales llegó a un preacuerdo con el directorio del correo y el gobierno que permite la adjudicación de 100 nuevos carteros, según informó a el observador el presidente del sindicato José Mato. Mato explicó que la situación es crítica en algunos puntos de Montevideo, pero más aún en el interior del país. El PIT-CNT firmó como garante del preacuerdo. De aquí a noviembre se establecerán las bases del concurso. Además, se estableció una reestructura del servicio y el sector administrativo recibirá incentivos, según publica el observador.